Tú fuiste el verbo en el principio Unigenito de Dios El miserio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión tu perdonación Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es Fuán ál Caeos su nombre es Oh, 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 oh No hay otro nombre igual Y Jesús La muerte vencíse El velo partíse La tumba vacía Ahora está El cielo se clara Tu gloria brotaba Resucitaste en majestad Inigualable Incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo es el poder Mi autoridad Poderoso es un hombre Poderoso es un hombre El nombre de Jesús vive Poderoso es un hombre Incomparable Poderoso es un hombre No hay otro nombre Inigualable Incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo es el poder Mi autoridad Poderoso es un hombre Poderoso es un hombre Poderoso es un hombre Poderoso es un hombre Incomparable Poderoso es un hombre No hay otro nombre No hay otro nombre Odeos es un hombre No hay otro nombre ¡Suscríbete al canal!